Te invitamos a que no te pierdas lo mejor del deporte de las Américas a través del Pan Amsport Channel. Somos el canal oficial del evento deportivo más importante del continente con 8 señales en vivo en una transmisión jamás vista en estos eventos. No lo pensés más y descarga hoy nuestra aplicación desde tu teléfono o dispositivo móvil y disfruta gratis, estés donde estés, la pasión del deporte. Somos el Pan Amsport Channel, el deporte vive en ti. Y por aquí lo que vamos a vivir en breve será este partido por semis del fútbol femenino entre Chile y Estados Unidos. Mientras vemos la última arenga antes de salir por parte de las locales que reciben el acompañamiento de su público. Y tenemos la salida por aquí entonces tocando Chile hacia atrás. Olivares que espera sobre la banda. Termina por despejarse esa pelota tras el rebote. En Amalia Villarreal justamente a quien vemos en imagen. Recupera la capitana Claire. Se abre sobre la derecha Estados Unidos. Samantha Schmidt que la entrega. Mueve la capitana otra vez. Intercepta Chile. Queda por allí en disputa ese balón. Que tiene que jugarse hacia atrás para mayor seguridad. Tomando unos metros para el ataque. Bueno, y va a quedar complicada Daniela Zamora. Esto es salida desde el fondo para Sonoma Cásica. Llevemos al coach, al entrenador, Luis Arturo Mena y Rarra Zaval. Cuando es buena la recuperación de Chile. A ver qué da esa pelota dando vueltas. Samantha Schmidt que la saca como puede y no iba a poder conectar con Emery Adams. Repone de manos Miguel Olivares. Busca opciones. Se lleva nuevamente sobre el lateral. Y la salida la hace efectiva entonces Estados Unidos. Ahí quería recuperar Justin Jiménez. Miguel Olivares hace lo propio. Toca hacia atrás. Chile tomando, bueno, la delantera en estos primeros dos minutos de partido. Contra, bueno, nada más ni nada menos que una potencia como lo es Estados Unidos. Pese a no haber traído a virtualmente su equipo A. Sabemos es de mucha tradición el fútbol femenino ya con formativas desde temprana edad. Al avance va la número 9, va Amalia Villarreal. Intercepta a Olivares. Y ahora es la número 10, Loren Martino. Le cometían falta. La defensa era de Araya que la veíamos también en los primeros segundos adelantarse sobre la banda para el ataque. Mueve Estados Unidos. Toca con Smith. Hatton también acompañando. Allí va la segunda pelota a Villarreal. Cristian Endler por ahora no ha tenido por el lado de Chile ningún acercamiento. Claro, Estados Unidos tiene a su arquera Sonoma Cásica. Expectante porque, bueno, las chilenas se han acercado un poquito más, aunque todavía sin remates. Sobre mitad de cancha entonces, perdiéndola Thompson. Recupera y avanza a través de Loren Martino de Estados Unidos. El despeje que vuelve hacia el fondo y para que mueva está Samantha Smith. Buen corte de Chile, que quiere avanzar con Karen Araya. Muy sacrificada la número 8 de Chile. La que corta ahora es Samantha Smith. Rebotaba en Urrutia. Sigue un juego. A ver. Fraser toca con su arquera. Con Sonoma, con Cásica. Y avanza sobre la derecha Estados Unidos con Eleonor Klinger. Tocaba mal esa pelota, por eso sale Estados Unidos. Para la defensa. No iba a llegar Pinilla Fernanda, que se esforzaba. Y aplaude el pase de su compañera Daniela Zamora. Esto será lateral para Estados Unidos. A reponer de manos Estados Unidos. Pinilla que lograba interceptar. Allí recupera. Juega hacia atrás Chile. A la salida va su arquera y capitana, Cristian Endler. Busca opciones la roja nuevamente para Edo. Que ya la suelta para Araya. Tira al centro, pero no había nadie en el área. Por eso la salida la tendrá Sonoma. ¡Sus! ¡Sus! ¡Que la calle con a las 10! ¡Está metiendo abierto! ¡Está metiendo abierto! ¡Está metiendo abierto! Desde el fondo Estados Unidos, cambia de banda. Giselle Thompson, que recorre. A ver, ya se está mostrando a McDonald. A ver si lo suelta. También entra muy bien Klinger. Se perfila para buscar el centro. No podía porque estaba la defensa fuerte de Chile. Que no quiere que se vaya al lateral. Buena acción de Olivares en ese acercamiento peligroso de Estados Unidos. Ahora la termina por sacar a Edo, que va a segunda bocha. A ver, piensa, frena. Busca el espacio y termina haciendo desvío de Eleanor Klinger. A ver, ya va, ya se va a llevar. Cuando vuelve el Le Kris, cuando vuelvede, cuando vuelve el L espette se española barco más. A ver, ya se va a llevar. A ver, si me mood��요. A ver, ya se va a llevar. A ver, ya se va a llevar. A ver, ya se va a dejar. Y ya juega Chile. Chile abriéndose sobre la banda derecha, Olivares no va a tener a nadie para recibir ese cabezazo. Por eso Samantha Smith deja que se vaya por el fondo para la salida con Cacica. Y al ataque Chile se animaba a disparar la número 10, Yanara Edo. Aplaudo el público porque fue de buen atrevimiento este remate de Yanara. Le da trabajo ahí la alerta a Sonoma Cacica, a la arquera estadounidense. Ya la vemos a Pinilla pedirla. Asumar que era la número 17, Eleanor Klinger. Cuando tendremos el envío desde el córner ejecutado por Araya. Quería y no podía llegar Sujel Engalás con el cabezazo. Bueno, parece que se golpea justamente en esa acción. Ahí la vemos bien, a ver, dolor en su oreja aparece por cómo se tomaba. Esto sigue 0-0 en 8 minutos y medio. Cacica para la salida desde el fondo. Intercepta por el medio Chile y sale con Yanara. Jiménez tocando hacia atrás. Se lo pide a Edo. A ella va esta pelota. Araya que le entregaba mal. Recupera a ver. Cometía falta. No veo mal. Justin Jiménez efectivamente. Y a cobrar irá a Estados Unidos. Quería sacarla Fernanda Pinilla. Sigue en poder de Chile con este despeje de Saenz. Y a jugar seguro Chile sobre el fondo con Olivares. La pisa sobre la banda y vuelve con Galás. Este envío que recuperará a Estados Unidos. Ya la soltaba Fraser. Y ahora sobre el centro viene la capitana Claire Hatton. El pase largo sobre el lateral para Adams. A ver si tiene ganas de tirar el centro. Está esperando a McDonald. Y ajustada Fernanda Pinilla con esa devolución. La capitana, la arquera Christian Endler. Estaba atenta. Vamos a ver el centro que enviaba a Emery Adams. Pinilla que quedaba. Justa, justa. Y ya estaba entrando para hacer efectivo el gol. Abba McDonald, la número 7. Pero termina cerrando entonces la 17 por el otro lado. Fernanda Pinilla. Y esto sigue 0 a 0. Avanza Chile. Tiene una buena oportunidad. A ver, no. Le quedaba bien el rebote a Daniela Zamora. A cobrar de manos Olivares. Allí en la disputa está también Adams. La capitana Hatton, que cambia de banda. La salida la tiene quien más se acercó a zona de gol. Adam McDonald. Claire Hatton ante la marca. Tiraba un buen pase. Pero allí estaba bien atenta Fernanda Pinilla. Ahora para sacarla. López. Samantha Smith irá a correr esa pelota. Y mira, a ver si alguien pasa sobre el lateral. No termina de entregar bien porque Olivares estaba allí en la marca del estadounidense. Nuevamente Smith. Siga esto sin falta. Toca con la defensa. Muy larga esa pelota para Klinger. En dos tiempos controla. Y ya avanza Giselle Thompson sobre la derecha para Estados Unidos. En velocidad pasa Pinilla. A ver, entre dos no podía. Recuperación de Chile. Y a ver, ¿quién la acompaña? La número seis a Justin Jiménez. No podía completar Zamora. Esto es salida desde el fondo para Estados Unidos. Samantha Smith, que piensa, que frena y busca Adams. Y busca Adams. En favor de Estados Unidos. Ya acomoda a su defensa Christian Endler. A McDonald junto a Amalia Villarreal. Un equipo muy joven el que ha traído a Estados Unidos a Santiago 20-23. Klinger y Fraser, perdón. Que esperan también junto a Vag. La capitana Hatter. Y vendrá entonces el córner que termina por despejar Chile. Que va a cortar también la segunda bocha. El envío de la número 13, pero su compañera que volvía del offside. No iba a poder completar a Amalia Villarreal. Es salida para Chile. Se muestra como opción Araya, que está sola con los brazos abiertos en la mitad de cancha. Busque, recupero, Rutia. Muy bien. A Edo, que toca atrás. Y espera por el segundo pase. Atenta por la marca, sí, de Estados Unidos. Pinilla, que la perdía. Samantha Smith. Pedían la falta. A ver, y efectivamente se la cobran Olivares a Michelle. Esto está 0 a 0. Vamos a entrar en los primeros 15 minutos de partido. Sale a través de su capitana, de Claire Hatton, Estados Unidos. Que tiene bien posicionada su 9. Termina. Y gracias a ese corte de Fernanda Pinilla, muy liviana esa pelota que Christian Endler tendrá para salir. No iba a llegar para esa pelota Chile, que igualmente presiona alto. Esto tiene muchas jugadoras en terreno puesto. Sobre el lateral, Samantha Smith. Qué pelea y qué le gana Araya. Avanza y toca abriendo para Adams. El corte era de Michelle Olivares. Olivares. Olivares la deja que se vaya por el fondo. Sale Chile, juega con Pinilla. Fernanda que entrega mal la que cortaba era McDonald. McDonald, que busca su número 10 a Martiño entre dos. La marcan Jiménez y Araya. Termina por soltar para McDonald, que tira el centro. Y la requera que le envía al córner es Endler. Habrá tiro desde la esquina. Y a ejecutarlo va Emery Adams. Hay una sola, se escucha el grito. Y ahí vale el número 10 a Edo justamente a marcar la otra 10. Se queda muy tranquila con este córner. Endler y Cristian, la capitana, que sacaba además esta pelota. Se queda también con este córner ejecutado por las estadounidenses. Estamos 0 a 0. Estamos sin goles en este partido. Que es para las instancias de semifinales. De aquí saldrá la rival entonces por la medalla de oro. Que estará jugando frente a México. Y la restante cruzará con Argentina por el tercer lugar. Y por la presea de bronce. A bajar esa pelota iba Olivares. Busca rápidamente a López. Y quiere tirar el centro. Y es super pasado. Esperándola. Estaba por ejemplo Daniela Zamora. Esta salida es del fondo para Estados Unidos. Fernanda Pinilla ejecutará ese lateral. Allí en la marca está Klinger también. Avanza Chile. Y atención con esta pelota. Zamora con Pinilla. Parecía que se iba por el fondo. Sigue en juego. Termina por sacar la Thompson. Recupera nuevamente Chile. No llega para completar con Araya. Esto sigue en juego. Jiménez toca atrás. Urrutia que adelanta a unos metros. Nuevamente para el arco. A ver. Cacica con la salida junto a Claire Hatton. La capitana que abre hacia la derecha. Busca la opción de pase. Klinger que le entrega. Más adelante está la defensa de Chile enviándola al lateral. Vamos ingresando en los primeros 20 minutos de partido. Con este lateral que cobra Estados Unidos. A cortar va a Edo. Sigue en juego. La baja la número 10. La baja a Edo. Termina por perder. Va Pinilla nuevamente. La protege. La suelta hacia adelante. Chile que quiere avanzar. Ahora Estados Unidos proponiendo una presión más fuerte. Uy, va fuerte justamente Michelle Olivares. Ahora ya lo mismo. Pide disculpas la número 10 a Edo. Porque es falta de Chile. Contra la capitana estadounidense. Este equipo que ya mueve y abre sobre la banda. Adams que no podía entregar bien. Ahí estaba para cortar galas. Las indicaciones por parte de Pinilla para sus compañeras en la defensa. Y la ejecución del córner entonces. No se podía poner bien para cabecear Nicola Freise. Justamente por la defensa ofrecida por Pinilla. Igualmente sigue en poder de Estados Unidos. Claire Hatton de pelea que disputa. Y le comete falta a Daniela Zamora. El público abuchea. Esta decisión arbitral. Y la salida la tendrá por aquí la capitana Claire Hatton. Que busca el área. Bien parada Olivares. Y a jugar Lava López. Termina por entregarla al lateral Daniela Zamora. Y a cobrar va Estados Unidos nuevamente. Con tranquilidad Nicola Freise. Tocando para Klinger. Que abre sobre el lateral. Ya le está pidiendo cerca del área a Martiño. Van de recuperación de Chile. Uy que toca corto hacia atrás. Hacia lo propio Baraya. Galas que le entrega así un poquito más adelante. Ahora Olivares va sobre la banda. Urrutia que la devuelve. Un poco complicado ese retroceso de Chile. Que termina por despejar al lateral. A través de su gelengalas. Para evitar mayores riesgos. Sin goles por ahora estamos en estas semifinales del fútbol femenino. En los Juegos Panamericanos Santiago 20-23. Entrega muy justa Camila Saenz. Por eso sale así su arquera. La defensa de Estados Unidos con Giselle Thompson adelantándose. Hace la banda sobre la presión de López. Jatón. Que la pierde porque ahí está bien firme Araya. Entrega para Edo. Nuevamente al ataque Chile. Tiene a Olivares proyectándose sobre la derecha. Zamora toca atrás. Urrutia con esto que termina en más devolución. Y a protegerla va Jiménez jugando con el cuerpo. Galas. No iba a llegar esa pelota a Miguel Olivares. Será lateral para Estados Unidos. Se está demorando el cobrar esta salida. Por ahora sin goles Chile y Estados Unidos. Chile ha tenido buenos acercamientos. Y además una buena defensa cuando le tocó justamente este rol. Tendremos el córner. La arquera que sale. Cásica Sonoma despejando. Por allí siguen disputas. Le cometen falta a María José Urruti. A ver, deja que siga la referí. Martínez va por ello. Galas que ahora va muy fuerte y por eso le terminan cobrando en contra. A Chile. Me parecía haber anteriormente una falta sobre Urruti en realidad. Y después, bueno, se terminó picando un poquito justamente por esa falta de determinación. La salida la tiene Estados Unidos ahora jugando con Fraser. Quería entregar para la número 16 para Adams. Pero interceptaba a Olivares. Ahora la suelta Araya. Sobre la izquierda va Urruti a María José que le entrega nuevamente para Araya. Ahora se adelanta a unos metros Chile. Toca para atrás a Martiño. La defensa de Estados Unidos que piensa todavía mientras tiene, por ejemplo, la presión alta de Zamora. Por eso termina entregando muy justo Jiménez con esa disputa. Y bueno, terminan por cobrar en favor de Estados Unidos. Salida para Estados Unidos entonces que busca adelantarse. En este partido que todavía no tiene goles. Olivares que despejaba y allí rápidamente va a buscar Estados Unidos. El control es de Yesenia López que le entrega allá. Y sobre el sector izquierdo va Urrutia. Atención con esta movida de Chile que ya tiene el centro. A buscarlo iba Olivares. El despeje se la deja a López. Allí luchaba y perdía Jiménez. Sigue presionando alto con López. Cometiendo falta. Se abre sobre la derecha y ya se perfila para el ataque. McDonald tiene que tocarse atrás con su capitán de Estados Unidos. La pide más adelante Smith. Que reclamaba esa pelota y ahí la tenía entonces. Sobre la banda ya se muestra Adams. Elige hacer la personal Smith. Termina perdiéndola. Queda sentida María José Urrutia. Si no observe mal. El toque atrás es de Galás. La salida de Christian Edmler. La salida de Christian Edmler. A luchar por esa pelota va María José Urrutia. Que insiste con la marca. Estados Unidos que toca atrás con Thompson. Al arquear ir a esa salida. A ver qué opciones busca. Es Olivares que controla que la baja. Toca corto hacia atrás. Galás que busca nuevamente a Edmler. La pide más adelante Olivares. La recepción a Jiménez. Y la ve Olivares a ver que daba corto ese pase. Que termina por interceptar Klinger. Había falta sobre ella. Y se queja Michelle Olivares. Bueno, efectivamente no llegaba a tocar la pelota. Aunque su intención parecía ser esa. Están pidiendo atención médica para Sugel en Galás. Allí efectivamente entonces ingresa el cuerpo médico chileno. Esto está 0 a 0 cuando vamos llegando a la media hora de juego. Por un pase a la final Chile y Estados Unidos. Y nos quedará aprofundado aquí. ahí veíamos el golpe que sufría el número 3, Sujel Engalás que se levanta, se recupera recordamos, repasamos algunos datos decía Estados Unidos que es potencia justamente por su desarrollo no ha venido con un equipo A por ejemplo uno piensa en Estados Unidos y piensa en Megan Rapinoe una de las mejores jugadoras del mundo bueno en este caso Estados Unidos llega con un equipo de la división sub-19 su promedio de edad es atención, de 17 años mientras vemos el despeje de Galás justamente acercándose a las estadounidenses que tienen bueno lo que muchos equipos, muchos países del continente necesitan esto de generar nuevas camadas nuevas generaciones de futbolistas que el contacto sea a edad más temprana con la pelota y bueno esto forma parte también de la idiosincrasia social a medida que se va avanzando con estas cuestiones de género y quitando del lugar los roles, los estereotipos el fútbol femenino comienza a ser más natural entre las niñas por lo tanto ahí se va dando paso también a las generaciones con mayor formación y con más posibilidades es algo que sucede en Estados Unidos y que a nivel continental es prácticamente la excepción quizás un poco con Canadá mientras vemos este envío que termina por contener Sonoma, Cacica así que 17 años el promedio de edad de estas estadounidenses que están terceras en el ranking mundial por el lado de Chile las dirigidas por Luis Mena están en la ubicación número 41 del mundo en estos Juegos Panamericanos también una gran oportunidad para poder medirse ante equipos tan importantes como el estadounidense para poder competir de igual a igual y mejorar también los rendimientos en este caso Chile tiene la posibilidad de disputar su pase a la final la que controla la que mueve es la número 6 Jiménez y entrega ya a Edo ojo con Chile que ya tuvo 3 claras le cometen falta tendrá una buena pelota detenida desde donde recibía ese contacto María José Urrutia vamos a ver a Giselle Thompson cometiendo esa infracción 32 minutos y medio estamos sin goles a ver Chile si decide abrir el marcador Galá Zamora y Urrutia esperando por ese centro que termina en las manos de Sonoma Cacica esto es salida para Estados Unidos y ojo porque hay muchas jugadoras pero hay buena salida también de Jiménez toca corto para Olivares Jiménez sobre la banda la busca y la encuentra Urrutia entrega sobre el medio Araya que busca opciones se encuentra a Jiménez Camila Saenz Pinilla que termina forzando a su compañera por eso la entrega terminaba en Villarreal se va ahora por el lateral Fernanda Pinilla que suelta para adelante sobre la banda la termina por recuperar Estados Unidos Claire Hatton hay mucho corte de Chile arriba a ver que hace Klinger a ver sobre la derecha ya la pide adelante McDonnell pero Estados Unidos elige tocar hacia atrás intercepto Urrutia Araya nuevamente para Urrutia que termina forzando un poquito a Olivares que igualmente llega sobre la línea lateral Urrutia hacia atrás Galás entregando rápido para la número 9 sobre la banda la que espera es Olivares le pasa ahí llegará Urrutia entonces consiguiendo que Nicolás Fraser quede forzada a enviar sobre el lateral y tiene la salida ahora a ver si quiere tirar el centro Urrutia le cobraba un offside a la número 9 que no lo puede creer esto sigue 0 a 0 en 35 minutos casi chile que insiste sobre el ataque recibe los aplausos de su entrenador de su DT Luis Mena por estas intenciones que lo tienen todavía en el ataque Urrutia jugando con López busca rápidamente a Jiménez López nuevamente adelanta y no llegará Daniela Zamora salida desde el arco para Estados Unidos Sonoma Cacica que aguarda para salir y a disputar esa pelota Iván entre dos en este caso también Galás que disputa con Villarreal termina recuperando Chile está haciendo una gran tarea justamente de recuperaciones Olivares que entrega para Urrutia que da media vuelta y se la devuelve llegada forzada a Olivares al lateral envía justamente a Fraser el saque de banda Olivares moviendo Chile muy buen control de Jiménez que va sobre la banda y que quiere tirar el centro a ver el taco para Olivares linda acción colectiva de Chile que tiene todavía el rebote va Pinilla López a ver y cobran infracción entonces para este tiro libre de Chile que se acerca con más claridad a medida que pasan los minutos es buena oportunidad desde la pelota detenida para las chilenas ya se va armando la barrera estadounidense ahí veíamos sí un contacto de de la mano la arquera Sonoma así que empieza a acomodar la barrera y tendrá entonces Araya el envío prueba para el arco y termina en gol gol de Chile gol de Chile Chile entonces que tiene su gol y atención porque por ahora ya se está metiendo en la final queda mucho partido por delante pero la número 8 que se animó y tiró directamente al arco decíamos Estados Unidos número 3 del ranking mundial y las chilenas por ahora venciendo entonces 1 a 0 con este gol de Karen Araya se animó buscó el segundo palo le ayudó el rebote y la número 8 entonces pone las cosas 1 a 0 en favor de las locales el festejo es de Luis Mena al minuto 37 Karen Araya entonces para la ventaja de las chilenas a la salida a la salida nuevamente Olivares bueno Chile que ha tenido el reconocimiento a su esfuerzo su sacrificio llegó en mayores oportunidades que Estados Unidos y lo hizo también con más contundencia por eso este gol de la número 8 desde el punto de tiro libre termina siendo una recompensa y ahora la que llega nuevamente es Araya entregaba mal y se lamenta porque quería encontrar a Olivares sale Estados Unidos lo hace a través de Adams entrega mal estaba bien parada la defensa y atención porque queda una jugadora estadounidense sobre el suelo Saba McDonald está muy enojada a ver qué le pasó esta enojada va a calmar la capitana la número 14 Claire Hatton la referí que va a poner un poco de calma porque también no descuidemos esta cuestión que mencionábamos al comienzo el sub 19 este equipo que está presentando Estados Unidos hay un promedio de edad de 17 años por lo tanto es muy importante lo que está haciendo la referí ahora de llamar al diálogo invitar también a Pinilla a dar las explicaciones porque bueno pensando en la edad también de la jugadora estadounidense está bueno que ayude la referí también a canalizar las emociones durante este partido y tiene la salida entonces Smith ahí llegará nuevamente con un toque atrás para que piense Fraser aquí en la entrega cambia de banda allí la bajaba muy bien Estados Unidos que se abre sobre la derecha ya le está pidiendo Martiño el despeje de Chile que corta otra vez y sale con María José Urrutia Pinilla que la tiene y con tranquilidad a ver están reclamando una falta previa termina otra jugadora en este caso de Chile tendida sobre el suelo Araya que le pida a la referí que vaya a ver su situación y es Karen Araya es justamente la goleadora a ver no perdón es Camila Saenz que recibe este golpe 1 a 0 gana Chile entonces este partido por ahora y en 41 y medio de la primera parte se adelanta un poco entonces Daniela Zamora esta bocha que se va por el lateral Giselle Thompson irá a cobrarlo lucha disputa Urrutia y termina por ganar Chile esta salida no podía hacer la banda Zamora Estados Unidos que quiere la paridad busca emprender el ataque sobre la banda izquierda se muestra Smith Adams es la única que va a asistirla pero termina tocando por detrás por la presión Fraser jugando con Klinger ahora irá a tratar de ingresar por el sector derecho Estados Unidos lo hace con Thompson pinilla sobre la presión también acompañándola está López la mueve ya Klinger termina perdiendo Villarreal sigue en disputa esta pelota que nuevamente trata de meter en el área pero será salida para la capitana Christian Endler para Chile que cuando nos vamos acercando al cierre de la primera parte gana 1 a 0 el gol lo convirtió Karen Araya en 37 minutos de juego y con un tiro libre directamente al área a cobrar otra vez le quedará un minuto y medio más lo que decida si decide adicionar la árbitro está ganando Chile y por ahora con este resultado se mete en la final en la final ya espera México que venció 2 a 0 Argentina sale Chile nuevamente bueno quedaba muy forzada Zamora va López le comete en falta a Thompson que pide y la referida el lugar que se separe un poco la defensora Klinger que pide que se muestren un poco más al ataque sus compañeras Nicola Fraser entregando para Claire Hatton la capitana que la levanta y Pinilla que corta termina por sacar Camila Sáenz a luchar igualmente va Zamora la número de que quiere Martiño juega hacia atrás Estados Unidos con su defensa la que espera Samantha Smith sobre la banda izquierda se adelanta un poquito más a ver si llega Smith y efectivamente lo hace Estados Unidos tocando hacia atrás Nicola Fraser dos minutos entonces se agregarán a esta primera parte María José Urrutia que la pierde se toma de su tobillo queda dolorida esto sigue en juego y al avance va Adams con Estados Unidos que quiere cerrarlo de la mejor manera falta contra Claire Hatton falta contra la capitana se lamenta López Estados Unidos entonces que cae 1-0 los festeja si este tiro libre porque tendrá una gran oportunidad de pelota detenida la primera para ellas prepara ya Christian Endler la barrera irá a la capitana Claire Hatton a ejecutar ese tiro Jatton con el disparo también directo al arco otra que se anima es la estadounidense Karen Araya tuvo otra suerte la chilena que convirtió el gol que le da la ventaja a su equipo por ahora fue también desde tiro libre al minuto 37 y directamente al arco recupera Chile otra vez tendrá probablemente una de las últimas ofensivas a ello va Olivares que entrega atrás para Urrutia el centro el control y efectivamente esto termina mano a mano esto termina desde el punto penal a ver Zamora le cometían esta infección con la pierna abajo con el brazo arriba todas las faltas habidas y por haber Nicola Fraser por eso Chile tendrá el disparo desde el punto penal a ver vamos a buscar una toma de la referí porque quedaba ahí dando vueltas con la determinación efectivamente ya se prepara entonces para disparar Llanara a Edo a ver acomoda Chile la pelota y bala número 10 frente a Sonoma frente a Cásica Bala número 10 y hay gol de Chile gol de Chile Llanara Edo con el 2 a 0 entonces amplía la ventaja estamos en semifinales y este segundo gol que hace avanzar a Chile en el sueño un pasito más y este penal bien ejecutado vemos que abre su pie hacia el primer palo no encuentra esa ubicación Cásica Sonoma el gol entonces el segundo para Chile llega a través del punto penal y lo convierte en el tiempo adicionado de la primera parte la jugadora de Chile la número 10 Llanara a Edo nos vamos entonces al descanso con Chile ganando 2 a 0 a Estados Unidos y festeja de esta manera este resultado parcial porque con valga la redundancia este resultado Chile se está metiendo en la gran final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 estos minutitos y regresamos para la segunda parte para la segunda parte de los Juegos Panamericanos y regresamos a la segunda parte de los Juegos Panamericanos y regresamos a la segunda parte de los Juegos Panamericanos y regresamos a la segunda parte nos preparamos nos preparamos ya para jugar la segunda parte en este partido que tendrá el pase a la gran final de Santiago 2023 donde ya espera México luego de ganarle 2 a 0 a Argentina por aquí quien gana 2 a 0 es Chile con un golazo de Karen Araya a los 37 de la primera parte desde el tiro libre buscó directamente el arco y convirtió y sobre el cierre pasados los 45 minutos llegó desde el punto penal la número 10 Yanara Aedo para adelantar la ventaja para las locales ya se juega entonces la segunda parte Estados Unidos que quiere tomar la delantera juega con McDonald que toca para Thompson busca la última línea el seleccionado estadounidense por eso juega Bag nuevamente para Thompson que va sobre la banda que quiere adelantarse tira el centro pero le quedaba mal el rebote cobra la referí esta posición adelantada cuando iba Fernanda Pinilla a defender desde el fondo sale Chile intenta la recuperación y efectivamente lo consigue va sobre la venda a ver si llega va muy forzada y gana con el cuerpo la número 15 Zamora la defensa estadounidense que se adelanta termina entregando mal Villarreal por eso la tiene López que juega hacia atrás Pinilla la pide sobre la izquierda no iba a llegar Galas insiste igualmente por esa pelota la que la toca es Klinger Pinilla que la pierde termina dando el segundo toque a verla defiende muy bien con el cuerpo Rutia Jimenez hacia atrás busca adelantarse Chile pero no había nadie por allí esto será lateral de Estados Unidos entrega hacia atrás muy forzada ojo con esta pelota le quedaba malo el disparo sobre la izquierda Karen Araya quien abría el marcador bueno le quedaba muy débil esa pelota pero intentaba acercarse al tercero Chile vemos es clave la presión alta que en este caso Yanara Edo justamente la otra goleadora de Chile efectúa nuevamente nuevamente recupera Chile y ya pone un poco de orden Linares a ver salida para Estados Unidos desde el lateral desde la banda cobra la número dos pasaba de largo la chilena por eso se adelanta Estados Unidos y atención porque va Villarreal hasta el fondo con la marca de Pinilla quiere tirar el centro y lo consigue la arquera queda todavía en juego en dos tiempos la arquera y a la salida la defensa de Chile que es aplaudida por su público y el rebote que termina dando la salida desde el arco gran tarea la de Christian Endler y su defensa que vamos a ver llegaba hasta el fondo Villarreal tiraba el centro el primer control del arquero y la segunda vez saliendo con sus rodillas Christian Endler que no le permitía a Estados Unidos hacer el descuento a través de Martini y de Adams era que intentaban las estadounidenses esto sigue 2 a 0 la ventaja y por ahora el pase a la final la tienen las chilenas y va a trabar Chile bueno queda sentida su jugadora la referida deja que termine esto ahora sí a ver regresará la que está tendida sobre el suelo es Yesenia López a ver muy 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 adolorida está pidiendo la asistencia médica uy muy feo como se dobló su tobillo derecho también quedaba todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla lo que vemos por aquí era el gol de Karen Araya perdón Karen Araya la chilena que en 37 del primer tiempo abría desde este tiro libre el marcador para el 1 a 0 y el penal que con pie bien abierto y aunque anunciado no llegaba a contener cacica la arquera estadounidense y el gol de la número 10 ya ganará a Edo del 2 a 0 aguardamos por aquí por la recuperación de Yesenia Yesenia López que bueno se doblaba el tobillo en esa pelota que iba a trabar y bueno aparece el problema sobre su rodilla también ponía todo el peso sobre ese sector de su pierna parece que va a haber un cambio Fernanda Ramírez se está esperando a ver porque está la número 11 aplaudida Yesenia López entonces que se retira a jugar nuevamente Estados Unidos esa pelota va a Hot and Clear insisto la ventaja la tiene por aquí Estados Unidos mientras vemos el cambio la salida de Galas y el ingreso de Fernanda Ramírez la número 3 que ha tenido un gran partido y se va re aplaudida por su público bueno también caminando con alguna dificultad parece la número 3 su Helen el saludo con Ramírez que ingresa y por aquí vemos a Yesenia López a ver si reingresa Galas sí definitivamente se va para el banco Estados Unidos con este tiro libre con Klinger y no le quedaba el último disparo Jordan Book se pierde el descuento para Estados Unidos sale Chile hace el envío largo le quedaba corta la devolución de la número 15 de Zamora ahora Estados Unidos que tiene una gran oportunidad porque hay otro mal despeje que era de Chile y llega el gol entonces gol de Estados Unidos Emery Adams con el descuento Chile 2 Estados Unidos 1 vamos a ver en primer término este mal despeje que termina entregando la pelota para que Emery Adams llegue hasta el fondo con el desborde y no le deje nada que hacer a Christian Endler que trataba de cerrar su segundo poste pero no podía hacer lo suficiente entonces al minuto 52 de partido la número 16 Adam Semeri pone el descuento para las estadounidenses Chile quiere recuperar la tranquilidad y por eso va a través de Urrutia Pinilla que estaba cerca para marcar recupera nuevamente Chile a través de Jiménez a Edo que lo suelta atrás se abre para Pinilla que tira el centro el cabezazo que no iba a nadie queda tendida esa bocha Jiménez que no podía pide la falta queda en el suelo la número 6 Justin Jiménez nuevamente para Chile se recupera la 6 a ver y ahora es Claire Hatton la capitana que está en el suelo se levanta rápidamente 2-1 en 54 minutos y medio de partido el triunfo por ahora lo tiene Chile el descuento fue de Emery Adams y sigue a la carga con Urrutia Chile ahora sobre la banda también jugando López no tiene nadie para tirar el centro está muy lejos será córner para él la selección chilena está ahí muy cerca Luis Mene Rarrazábal Luis Mene entonces que aprovechaba para dar las indicaciones desde el lateral también hay jugadoras entrando en calor con su preparador con su preparador físico y viene el córner entonces para Chile el cabezazo pedía mano deja que siga la referí a ver si tenemos la repetición desde más cerca pedía mano las chilenas mira el reloj mira el reloj Luis Mena a este partido le queda mucho por delante estamos jugando el minuto 56 de los 90 más lo que se adicione a ver bueno despega efectivamente el brazo derecho no da lugar las referís esto sigue 2-1 con Chile trabando López que adelanta y a disputar esa pelota baralla sobre la leña de fondo consigue el toque pero todavía no la recuperación pasa de largo es Thompson la que la tiene y la termina entregando mal aparece otra vez Chile con López yendo a la segunda pelota le queda para Zamora el despeje y aparece en escena Villarreal Amalia que se adelanta va Pinilla junto con la arquera que terminará por contener Christian Endler a la salida con Pinilla va Chile levanta la cabeza se toma su tiempo para decidir continúa en la misma banda y vuelve para Pinilla se le iba al estadounidense por eso era Pinilla para cobrar el lateral jugando con Jiménez otra vez Fernanda ahora toca hacia atrás si quiere adelantar unos metros Chile pero encuentra interceptando a Loren Martiño entrega mal por eso Pinilla deja que se vaya para el lateral Gana con el cuerpo Thompson soltándole esta Babag va para la capitana Claire Hatton que sale entre dos y que entrega para Martiño que abre sobre la banda izquierda ya se muestra en el área Villarreal y McDonald a ver que hace Estados Unidos a McDonald y será sobre el primer palo está pelota 2-1 la ventaja de Chile frente a Estados Unidos queda mucho por delante Jiménez que le entregaba sigue luchando la chilena e interceptando el ataque de Estados Unidos que tiene nuevamente a McDonald que encara sobre la derecha que se anima a pegarle al arco se va por arriba este remate será salida de Christian Endler ahí vemos ese remate entonces la que más intenta es la número 7 Abba McDonald ahora Estados Unidos que se acerca un poco más de hecho supera con 7 remates los 6 de Chile pero Chile tiene más efectividad por eso va ganando 2-1 un gol de tiro libre de Araya y uno de penal de Aedo y el descuente era de Adams para las estadounidenses que nuevamente emprenden el ataque recupera la número 2 Olivares que toca ya para atrás para la salida de Chile Karen Araya que entrega María José Urrutia que deja una en el camino busca el lateral salida de manos no podía controlar Urrutia y le quedaba larga justamente esa pelota para el control del estadounidense toca corto en la salida con Jiménez y a correr y va Zamora que aplaude el sacrificio de su compañera y esta entrega que acerca Chile entonces al arco contrario a ver reclama en el último toque el pase de Jiménez cuando le cometía una durísima falta Nicolás Fraser tenemos modificaciones para Estados Unidos el ingreso de Collins y la salida de McDonald de un gran partido Fraser que también tiene salida y Boama ya la vemos ingresar con la camiseta número 4 para Estados Unidos el córner que envía Chile y a cabecear va la número 15 Pinilla quiere el rebote quería encontrar esa pelota Giselle Thompson pero será lateral para la roja el toca el toca atrás de Jiménez a Edo una de las goleadoras para la número 9 para María José Urrutia ya la suelta Jiménez otra vez para Edo espera Pinilla sobre la banda allí la recibe a ver toca para Jiménez que está con dos marcas por eso tira sin demasiado tiempo ese centro Pinilla nuevamente Urrutia que se la devuelve no podía conectar con Justin Jiménez por eso la salida es de Estados Unidos con Collins y por aquí nuevamente jugando Chile que gana 2-1 por ahora este partido de semifinales ya avanzó por su lado México a la final por aquí definiremos entonces quien va por la de oro se adelanta Estados Unidos a través de Villarreal intercepta pero con falta dice la referí Yanara Aedo cuida su primer poste de Christian Endler que acomoda la barrera sobre justamente ese lugar vamos a ver la falta de Aedo sobre Amalia Villarreal este tiro libre entonces a ejecutar la capitana a ver si termina ella finalmente entonces Estados Unidos se la deja a McDonald para el cabezazo no llegaba nadie llegaba antes la defensa de Camila Saez que recibe el aplauso de su público porque preserva para Chile este 2-1 en ventaja la reposición de manos y las números hay Justin Jiménez que termina por sacarla nuevamente el despeje y a ganar metros y va Zamora o dura falta si contra la número 10 contra Yanara Edo a ver abre una tarjeta amarilla y efectivamente es para quien ingresaba hace instantes nada más para la número 4 Elizabeth Buama vio la tarjeta amarilla entonces la número 4 de Estados Unidos que cae por ahora 2-1 frente a Chile sale sale Chile lo hace con pinilla no llegaba bien al control efectivamente queda dentro del terreno de juego lucha con Klinger tira el centro Chile no quedaba cómodo para el remate y este envío de la número 8 a ver al que no va a llegar si efectivamente se va por el fondo Olivares estaba muy exigida 1-2-1 entonces la ventaja para Chile que aprovechaba bien las salidas de pelota detenida la primera desde el tiro libre y el segundo directamente desde el punto penal sigue recuperando y luchando a través de Jiménez sale nuevamente Chile que está más cerca del tercero que Estados Unidos de la paridad pero queda mucho partido por delante moviéndola estaba Jiménez la abre y espera sobre el área Daniela Zamora el despeje de las estadounidenses que queda para pinilla que da una chilena sobre el suelo ya se recupera Urrutia la ve pasar a Olivares pero no llegaba a tiempo sobre el lateral Martiño entregando la capitana que deja dos en el camino a ver las recuperaciones de Olivares un sacrificio tremendo el que ha tenido está agotada para ir a buscar también esa pelota salida desde el fondo con Cásica para Estados Unidos la defensora que levanta la cabeza tiene todo el tiempo del mundo elige jugar largo y ahí está pinilla para sacarla para el lateral de 2-1 la ventaja de las chilenas que con este resultado se están metiendo en la final espera por ahí México que derrotó 2-0 a Argentina a las subcampeonas de hecho de los últimos Juegos Panamericanos que caían en aquella ocasión en el estadio de Villa María del Triunfo en tanda de penales frente a Colombia que ha quedado también en el camino y ya de manera previa incluso allí la advertencia es para la número 14 para Clay Hatton una nueva advertencia de la refería de hecho para la capitana vamos a jugar el minuto 68 de este partido con Estados Unidos que insiste pinilla con la marca firme allí la que recupera es Yesenia López ahí salida por el lateral los goles entonces por ahora de Araya y de Aedo para el triunfo parcial de Chile por el lado de Estados Unidos el descuento fue a través de Adams quedaba suelta esa pelota por eso la tenía Estados Unidos con Houghton busca hacia atrás no la podía entregar para Thompson por la marca y quedará muy forzada a ver si llega Smith no, se termina por ir por el lateral en estos minutos ya empiezan a pesar un poco las piernas el aliento el chichichilelele que baja desde las tribunas del estadio Sausalito no llegará tampoco para ese lateral el equipo estadounidense hay salida con Pinilla sobre la banda recupera la número 9 Karen Araya le reclamaban el lateral pero no era así y ojo porque Estados Unidos está entregando muchas pelotas que no controla bien en el despeje a ver se iba reclamado en las jugadoras esto sigue en juego trata de salir jugando Charlotte Collier la falta estará cobrada antes la salida con la arquera estadounidense con Cacica que ha sufrido dos goles en este partido de semis Chile que insiste para aumentar la cuenta insisto está más cerca Chile de llegar al tercero que Estados Unidos de lograr la paridad por los intentos por la perseverancia López que tira al centro es malo el despeje y tiene que sacar rápido Estados Unidos porque una de las goleadoras ya nada estaba justamente allí esperando la mueve justamente la número 10 cambia de frente y ojo porque está esperando Jiménez la que aparece es Araya y termina por escurrirse y de disculpas Daniela Zamora Mueve del banco Estados Unidos por allí vamos a ver a quien salía la número 13 Samantha Smith el ingreso es de Abel Álvarez no Número 3 Nuevamente Chile, que busca reordenarse para la salida. En este caso con Camila Saenz, que toca para su arquera y capitana Endler. Pinilla, que ya mira que se acerca la presión estadounidense. Chile gana 2 a 1. Le quedarán 20 minutos, poco menos en realidad de 20 minutos, si lo que decidan adicionar a este partido. Por ahora el lugar en la final lo tiene Chile. E insiste por consolidar aún más este pase. Cuando le tocaba para Pinilla. Urrutia. Y será sobre el lateral por esa pérdida de Olivares. Agradecemos el acompañamiento a lo largo y ancho de todo el mundo a través de la señal del Pan Amsport Channel. Hemos superado la barrera de los 11 millones de visualizaciones. Entregando de manera gratuita y a través de 8 señales en vivo y en simultáneo estos Juegos Santiago 20-23. Somos el canal oficial de este evento deportivo que es el más importante del continente. Estamos muy felices de que nos acompañes, de que nos elijas y sobre todo de que estés acompañando al deporte panamericano. Por aquí acompañamos a Chile y Estados Unidos en la definición de un lugar en la final. El final intercepta y recupera a Yanara Edo. Chile nuevamente para el ataque a través de Araya. El desvío. Y nuevamente está a poder de las locales. Ya se muestra la número 17, Fernanda Pinilla. No llegaba para ella. Al ataque va a Estados Unidos luego de esta devolución forzada. Se mueve rápidamente Collins para la entrega. Su compañera estaba complicada por la marca. Será tiro libre entonces para las estadounidenses. Respira un poco Pinilla que ha estado súper exigida durante esta presentación. En la que su equipo, su selección, gana por ahora 2 a 1. A ejecutar entonces este tiro libre a Estados Unidos. Buscaba el arco, pero era muy, muy alta. Esa pelota será salida desde el arco luego del disparo de Claire Hatton. Pide su coach, Kerry Kepton, que regrese la defensa. Allí la que recibiera la número 9, reclama falta. Y efectivamente se la dan a María José Urrutia. Aplausos. 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 Llega hasta el fondo Chile nuevamente. Estados Unidos está en desventaja. Tendrá los últimos minutos para revertir esta situación. En caso de paridad iremos a los disparos desde el punto penal. Por ahora, Chile encamina su pase a la final. Y no podía justamente por esa imprecisión la número 16. Emery Adams. Avanzar. El grito de ole, 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 Chile. Justamente porque avanza para aumentar la cuenta la selección de Chile. Que mueve sobre la banda derecha. Lo hace con Jiménez. Cometía falta la número 10. La goleadora Yanara Aedo. Y a mover con la capitán Estados Unidos que quiera adelantarse. Ya se mete en el área Kathleen Collis también. La que va a tirar el centro es Adams. No podía completar Villarreal. Esta pelota queda en juego. La saca rápidamente López. Y a correr por la banda. A ver si alguien acompaña la número 15. Daniela Zamora va hasta el fondo. Sobre la marca Boama. Boama. Que presiona la salida de Daniela Zamora. Que va sobre el lateral. A ver si quiere. No. Buscaba. Aparece el rebote. No lo consigue. La salida es de Kassica. Nueva recuperación. Sólida ha estado la defensa de Chile. Esto explica el 2-1 en su favor. Si bien Estados Unidos no se acercó demasiado. Hacemos esta tarea de por ejemplo María José Urrutia. También colaborando con las marcas. Justin Jiménez que le entrega a su arquera. Y Endler que ha tenido en las pocas intervenciones. Muy buena participación también. El único gol en su contra fue convertido al minuto 52 de juego por Adams. Cuando vemos que mueve el banco la roja. La que sale es María José Urrutia. Aplaudida por su público. Y hará su ingreso Francesca Caniguan. A la salida Pinilla. A ver. Trata de sacar esta pelota porque se metía con peligrosidad Claire Hatton. Pinilla de un partido también muy forzado. Ha subido varias veces sobre el lateral para acompañar en el ataque. Será sobre el fondo de esa pelota. Estados Unidos esta vez intentaba con Kathleen Collins. Tendrá seguramente un poco más de 10 minutos pero un tiempo complicado en el que le tocará forzar el empate mínimamente para buscar su lugar en la final. Por ahora lo tiene Chile. Sale jugando muy tranquilo con la arquera Christian Endler. La falta fuerte, sí. Chile entonces por ahora metiéndose en la final. Bueno, reiterada esta falta otra vez por parte del estadounidense. Una sola tarjeta amarilla se ha entregado en este partido pero en realidad se cometieron muchas faltas más. Pinilla retrocede otra vez para asistir. Bueno, ahí da cuenta también de qué tan adelantadas están las chilenas. Que buscan otra vez. No le quedaba cómoda la número 15 que igual remata. Ya cansada Daniela Zamora, el público que la alienta porque se ha adelantado también varias veces al ataque. Le quedaba la segunda pelota para Chile. Esto sigue 2-1. Estamos sobre el cierre del partido. El partido espera México definir por aquí quién estará enfrentándose a su selección en la gran final de Santiago 2023 del fútbol femenino. Cuando vemos la entrega de Olivares, perdón, de Thompson. Sobre el fondo, para qué mueve Estados Unidos, que quiere el empate Villarreal. Pinilla cortando nuevamente. La que tiene ahora es Araya, que adelanta, que además aprovecha a escurrir los últimos minutos con la pelota en su poder, la roja. Va a trabar Yanaraedo. Salida de Estados Unidos sobre la banda izquierda. Mirá allá a Villarreal en el área, pero todavía le quedará mucho por delante. Martínio la devuelve. Álvarez. Estados Unidos que tendrá los últimos 7 minutos para buscar la paridad y forzar a la definición. Amor empieza a adelantarse y a buscar el centro Villarreal o hasta el fondo. Pinilla sin falta. Salida para la capitana Christian Endler. Insisto, la número 17, Pinilla. Muy, muy esforzada de mucho sacrificio en esta semifinal. Mueve el banco para los últimos intentos Estados Unidos. La que sale es Loren Martiño. Y hará su ingreso Charlotte Coller. Último 6 minutos por delante. Y esta historia se va a terminar a menos que Estados Unidos emprenda el empate. México venció 2-0 Argentina por la... La selección perdedora por aquí. Irá a la disputa con la albiceleste. Subcampeones de la última edición en Lima 2019. Y quedaba muy forzada esa pelota para que vaya a buscarla Giselle Thompson. Igualmente llega. A ver si tiene ganas de tirar el centro. Intercepta la defensa estadounidense. Igualmente remata. Le quedaba complicada a Charlotte Coller. De ingreso a asistantes nada más. Estados Unidos con Coller que insiste. La defensa es buena. Va Pinilla. Se le termina yendo al estadounidense. Se acercan un poquito más. Pero está bien firme la roja en el fondo. Por ahora 2-1. Los goles a los 37 de la primera parte. Karen Araya. Desde el tiro libre. Desde afuera del área. Apuntó directamente para el arco. Y dio la apertura en el marcador. Y desde el punto penal. En los minutos adicionados de la primera parte. Yanara Aedo. Jugando se abre la banda Chile. Quiere cerrar este partido incrementando la cuenta. Forzada la defensa estadounidense para impedirlo. Para tener el último tiro. Menos de 5 minutos para el cierre. El público que se levanta en el estadio Sausalito. En realidad el público que ha estado acompañando. Desde incluso antes de comenzado el partido. Ya con esa emocionante entonación del himno. Que completaban a Capela. Y el esfuerzo de las chilenas. Que bueno. Le da la devolución justamente. A la gente que se ha acercado. Hasta el estadio. A acompañarlas. Quería ir hasta el fondo a la número 6. Pero Justin Jiménez es la que se esforzaba. Estados Unidos. Sobre la marca. Y va bien firme Camila Saenz. También de gran partido por aquí. Recordamos para Estados Unidos. Y al minuto 52. Es decir, en la segunda parte. Emery Adams era la que metía el del descuento. Sobre la número 9. Sobre Amalia Villarreal. Se queja Pinilla. Cuidado con lo que pasa allá. Indica el DT. Indica Luis Mena. Recordamos Chile. Llega a esta instancia. Luego de vencer 1-0 a Paraguay. Cayó frente a México. 3-1. Y fue goleada. De la Roja. 6-0. Frente a Jamaica. Un equipo que está plagado de jugadoras de Colo Colo. También hay mucha presencia en la U de Chile. Su capitana y arquera del Olympique de Lyon. Endler. También jugadoras que militan en otras ligas internacionales. Como en este caso. Plente. La ingresante. La número 4. Cuando va a cobrar el tiro libre. Estados Unidos. La salida la efectúa. Y Chile que quiere sacar esta pelota para llevarse en los 90 minutos. El pase a la final. Por eso se queda a dormir la pelota Christian Endler. Y las tribunas de Chile. Sobre este cierre. Sobre estos últimos 2 minutos. Ya festejan el pase a la final. Le quedan 2 minutos. Insisto, este partido igual. Llanar a Edo que la perdía. Llanar que convirtió el segundo. El que terminó por sellar la ventaja de Chile. Le quedan pocos minutos a este cierre. Por eso también vemos que hay unos segunditos extra en cada movimiento. La Roja quiere asegurar este triunfo. Que le da el pase. Nada más ni nada menos que a la final. Cuando vemos a Francesca, que empezaba en esta segunda parte, reclamar la pelota. Que decía, terminaba en último contacto para Estados Unidos. Pero será Sonoma, será Cacica la que emprenda esta salida, que seguramente saldrá larga. Tendrá esta pelota larga. Deja justamente el que era en el que se vaya sobre el fondo. Queda tendida sobre el suelo una de las jugadoras de Chile. Que se toca la cabeza a ver si tiene algo. Parece ser Justin Jiménez. No, perdón. Es Karen Araya. Últimos segundos. Más lo que se adicione. El coach que reclama. Es Les Mena. Recordamos entonces, Argentina va a estar disputando el partido por la medalla de bronce. Por ahora será frente a Estados Unidos. Quedan los últimos segundos para la definición. Y ese encuentro por el tercer lugar está programado para las 15 horas del próximo viernes. Justamente en el mismo estadio, en el Elías Figueroa en Valparaíso. Y en esa misma jornada. Pero a las 20 horas se va a estar desarrollando la final femenina de fútbol. Que por ahora, bueno, 5 minutos de adicción es mucho tiempo. Model Banco Chile, el ingreso de Fuentes por López. 5 minutos. Por ahora 4 y medio de juego le quedará. Para que Estados Unidos tenga más oportunidades para forzar al empate. Caso contrario desde las 20 horas del próximo viernes. Es la final femenina. Y por ahora es entre Kiko y Chile. Parece que pide dos más. Las juezas... Bueno, quedaban un poco enojadas las estadounidenses. Última detención. La de Karen Araya. Y por el tiempo que... Dos segundos, sí. A ver. Hay más cambios. El ingreso de Isidora Olave por Daniela Zamora. Que se retira aplaudida. Pide la referí. Y ahí vemos el reclamo por el tiempo. Chile gana 2-1 este partido que tiene 5 de adición. Estamos en los últimos minutos de juego. Chile de esta manera se mete en la final. Le queda todavía tiempo para uno más. Y a eso va a encarar la número 14. A eso va. Y sobre la forzada defensa de Thompson. Recupera nuevamente Francesca. Que ingresó en la segunda parte. Estados Unidos. Que quiere... ...la disputa por un lugar final. Después de ganarle 2-0 a Argentina. Dice que sin falta. Por eso Caniwanki insiste. Allí la que la mueve es Jordan Bug. Termina forzado este cierre. Y terminaron siendo 7 entonces de adición. Como indicaba la jueza central. Que pidió añadir dos más. Por las últimas acciones que veíamos. Atentas, grita el director técnico Luis Mena desde el banco. Por ahora, quienes están ubicadas en la posición 41 del ranking mundial. Las chilenas. Y en condición de local. Se están quedando con el pase a la final. Corte con infracción. Y ojo. Ojo, ojo. Con este tiro libre. En favor de Estados Unidos. Ve la tarjeta amarilla. La jugadora número 5. Fernanda Ramírez. Por justamente, bueno. Una falta. Cortando un ataque claro de Estados Unidos. Y en un momento decisivo del partido. Le quedarán 3 minutos 10. A esto. Estados Unidos tiene una muy clara. Que era ejecutar con la única molestada por su lado. Que es Emery Adams. El envío hacia el área. Y la arquera que sale bien firme. Seguramente se quedará a reposar. Es Christian Endler con esa pelota. Mucha presencia de público chileno acompañando a su selección femenina. Endler que justamente aprovecha estos segundos de cierre al máximo. Fuerte pide el DT. Con mucha intensidad lo está viviendo Luis Mena. La salida la tiene Estados Unidos. Y se complicaba en la defensa. Ojo Chile. Se está confiando demasiado. Siga, dice la referí. Va hasta el fondo. Tira el centro. Y nuevamente Christian Endler. La arquera del Olympic de Lyon. Se queda con esta importantísima pelota. Menos de 2 minutos para finalizar. Camila Sáenz que se levanta ahora. Chile se mete entonces de esta manera en la final. Quedan los últimos segundos. Cuatro atajadas. Que ahora la sirve sobre el lateral. El último esfuerzo lo que pide Mena a Franchisca Caniguan. Pinilla que perdía. Saca como puede Chile que quiere que termine. Termina entregando muy, muy mal. Estados Unidos que no tiene nadie sobre la onda. La que saca es Yanara Edo. Una de las goleadoras por el lado de la roja. Esto se va a terminar. Sigue igualmente en zona de peligro Chile. La que presiona Giselle Thompson en la salida. 20 segundos finales. Chile se está metiendo justamente en la final. Del fútbol femenino. Estados Unidos que le envía como puede. Esto se va a terminar. Y la orden. El pitazo final. Así lo indica. Chile está en la final del fútbol femenino. El de esa obra de Camila Saenz. Termina. Los últimos minutos. Los siete de adición. La selección chilena. Finalmente se mete entonces en la final. Venciendo a, si bien mencionábamos. Es un equipo sub-19. Tiene un promedio de 17 años. Esta plantilla estadounidense. Bueno, son de todas maneras las terceras en el ranking mundial. Estados Unidos que tiene un trabajo que lamentablemente no se puede desarrollar todavía en el resto del continente. Con jugadoras jóvenes. Con las niñas ya tomando contacto con la pelota desde muy temprana edad. Con muchas academias mixtas también para fomentar esto. Por eso vemos, por ejemplo, a la defensora Jordyn Bug. Que es muy joven. Al igual que Giselle Thompson. Que tiene 16 años. Bueno, dando su presente aquí. Con la selección de Estados Unidos. Que también le dio una buena participación a sus jugadoras más jóvenes. Esta oportunidad de presentarse en un certamen internacional de relevancia. Como lo son los Juegos Panamericanos Santiago 20-23. Chile venció 2 a 1 entonces a Estados Unidos. Los goles llegaron a través de las pelotas detenidas. Desde el tiro libre y directo al arco apuntó Karen Araya. Y convirtió en 37 el primer tiempo. Desde el tiro penal. En el tiempo adicionado. De la primera parte. A Edo Yanara. Para el descuento el minuto 52 de juego. Emery Adams. Chile entonces en la final. Se estará enfrentando a México. Que derrotó a Argentina en el estadio Elías Figueroa. En Valparaíso. Argentina. Y Estados Unidos entonces irán por la presea de bronce. Para subirse al tercer escalón del podio. Nos quedamos con los festejos de Chile. Con las palabras del entrenador estadounidense. Del entrenador. Su cuerpo técnico. Harry Betón. Quien dirige a este seleccionado. Mientras vemos algunos números. De esta semifinal. Chile entonces jugará. Por la medalla de oro. Frente a México. Espacio. Por la medalla de oro. ¡No! Huenos días. Huenos días.